De gabinete, de entrenamiento, nos vamos a punto a la realidad, ¿de acuerdo? Miren, si ustedes se dan cuenta, dicen, temperatura arriba, 37 grados, no figura cuál es la fracción inspirada. O sea, este habitualmente es un error común, ¿de acuerdo? Que no pueden poner la fracción inspirada en partir de si está como oxígeno tirado. Muchas veces le ponen, porque el equipo, uno debería registrar cuál es la fracción inspirada. Pero a veces no lo registra, el 5N le saca la sangre y cuando ya tenga la sangre, está como 100 días y ya tiene el cálculo. Pero el valor no está. La presión de CO2 de oxígeno está en 72. El pH es 7.11 y el CO2 está en cuánto? 87. ¿87? ¿No, no, 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 no. ¿8, 7 es? O 5, 7 o 3, 7. A veces 8, 7, ¿no? 8, 7, 5. ¿Qué cosa es? 1, 2, 5. ¿Qué va a ser el bicarbono de esto? Ahí está. 8, 7, 5. El bicarbono, ¿dónde está? Miren el fío 2, o sea, 70% de fío 2, o sea, vean ahí. Le están dando 60% de fío 2, o sea, el 0, 21 no llegó a 0, 7. El bicarbono de 21% de oxígeno le están dando 70% de oxígeno. Por otro lado tiene una, con ese 70% tiene un modo de 72. Calculen gradiente. O sea, ahí ya tiene el cálculo gradiente. ¿De acuerdo? A nivel del mar. Asumiendo el CO2 de cuánto? El CO2 de 87. ¿De acuerdo? El bicarbono, ¿dónde está? Abajo. ¿Está más abajo? Ahí está el bicarbono. 20, 20.5. O sea, es una sucia y respiratoria, pero se puede calcular que para esa sucia y respiratoria, ¿cuánto milón le corresponde? A ese 0 de 87, 88, 0 de 87. Esto se uno calcula por la regla de los 10. Calcula por la regla de los 10 y saco el bicarbono y defino qué tanto estoy enfrente de una sucia y vista, a la sucia y respiratoria pura o a sucia y respiratoria más franca 2 en el 2. Tengo que decidir. Mi segundo tema que puedo decidir en qué va a ser que es la gradiente al bicarbono arterial. Utilizar una fracción y final de ese tema. ¿Lo calculan? ¿Qué es lo que hacen? Calcula el primer gradiente. Utilicen nada en esto. Presión al bicarbono arterial de oxígeno es igual a presión bicarbono arterial de 760 menos 47, que es temperatura corporal, por 0.7. No se lo utiliza, 0.7. Esa es presión angular. ¿Cuánto sale? Otro va a ir calculando el CO2 entre 0.8. O sea, el CO2 ¿cuánto está? ¿Cuánto es el CO2? 87. 87. 87. 87. 87 entre 0.8. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Primero, ¿cuánto sale lo que calcula? ¿Quién calcino de 713 por 0.7? 491. ¿Cuánto? 491. 491, 500. Ahora, ese 500 restere la división entre 87 entre 0.8. 85. ¿Cuánto sale eso? 87 entre 0.8. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Total. O sea, 390 es la presión anual. Ahora, réstenle a eso, es como que le digo, si cargamos 390 milímetros de mercurio oxígeno en el albiólogo. Menos el 87, el 72 que es el oxígeno arterial. Miren la grada, ¿cuánto sale? Menos 72. Es el granito. Bien alto. Es el granito de ciudadano, o sea, está en un distrela. O sea, tiene una grada de los dos manos a ser y se va a medir. Y su grada es 300. ¿318, 318, 320? Es el granito. Cuando le empiezan el tratamiento a ese paciente, en 12 horas, ya se domina. Si es el granito, que estaba en 320 y la encuentran en 280, ¿qué significa? Que está gastronando su paciente. Porque la están llevando hacia el granito normal. Pero, ¿qué pasa si 12 horas después, si es a 300, se convierte en 320? Peor. Tengo que cambiar rápidamente mi conducta. No es ganando el resultado. Independientemente de cómo lo vea el paciente. Esa es la granita. ¿Está clara? Ya. Entonces, ahí estamos viendo granita. Segundo tema. Equilibrio ácido-básico. Entonces, ya hemos dicho que esto es una acidosis respiratoria. Lo que me falta ver, si es que corresponde a algún que estuviera visto o no. ¿Corresponde o no? Para el CO2 de 87, que lo he llevado prácticamente, puedo ponerlo a 90, para que lo redondeemos. O sea, de 40 a 90. ¿Cuánto es? Cinco veces más. Cinco veces más el CO2. Ahí está. Y vamos a poner que sea agudo. Entonces, de cinco a diez el bicarbonato. Veinticuatro más cinco y veinticuatro más diez. Y sin embargo, el bicarbonato ¿en cuánto está? En veinte. O sea, es una acidosis, de decir, que es una acidosis mixta, ¿no? Porque es un bicarbonato a la base. Inclusive, desde el principio, desde el principio, porque bajo 24, ya era mixta. Así que entonces, distúrbios una acidosis metabólica, vamos a poner una acidosis mixta. Entonces, lo más probable, que sea por esos dos. O sea, que sea primero ventilatoria y después metabólica. Porque eso está bien alto. Es un paciente que debe estar hipoventilado. Y por eso que el pH tiene como 7.11. Ese paciente tiene que estar en soporte ventilatorio, lo más probable. Y lo más probable es que esté en soporte ventilatorio, porque es un paciente que está en una alta galicia. Y el virus no está tan bajo como para corregirlo. Porque el virus no se corrige cuando baja de 15 y de 10. ¿De acuerdo? Ahí le se me da, por lo que por consciente, yo, de afuera, yo tengo que ser un problema con un problema respiratorio, que tenga una acidosis respiratoria, que tenga una acidosis respiratoria, y que tenga una acidosis respiratoria, asociada. ¿Ok? Paso a otro gasto. Y con una galicia bastante alta. Otro gasto arteriales. De cabeza. No, no puede saber, yo asumo, porque los valores son muy altos. ¿Por eso? Porque está más alto que los valores. De cabeza. A ver. La fracción de fría es del 21% con 100% de inversión, ¿lo ve? O sea, que el riesgo, por lo menos, tiene dudas que sea el 21%. Ese es por defecto. O sea, sencillamente, no cambió la máquina y no la mudamos de. ¿De acuerdo? A ver, ¿y por qué piensa así? Miren el CO2 en 30, la O2 en 95 y el pH en 70, en 28, o sea que esto es un CO2 casi normal, eso está un poquito bajo, va bien, o sea, es como una... Y el pH está en 38, lo que llama la función, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se ha aplicado antes? 19, ¿no? O sea, porque va a ser 24. Y el CO2 está en 30. Y está en 38 con una acidosis metabólica, ¿sí? Claro, fríamente con una acidosis metabólica. Pero que no es muy significativa, está en 19, y eso hace que el CO2 baje un poquito. Como es la cosa inreviatoria, ahora, a esa acidosis metabólica de 19 multiplican ahora el 19, por 1.5 más menos 8, perdón, más 8 más menos 12, para saber cómo está el CO2, ¿me entiendes? Porque yo parto, que es una acidosis metabólica primaria. ¿Está claro? ¿Está haciendo, no? Sí. ¿Cuánto sale el CO2, se espera algo? ¿Ven por el CO2, no? ¿Está haciendo? ¿Sí? Ya, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene? ¿Ah? ¿Cuánto tiene? Treña Treña, ¿no? O sea, está bien, por debajo O sea, es una acidosis metabólica más una acidosis de tipo compensatoria y el pH, pues tiene 7 puntos de grado compensado más o menos O sea, ha bajado más del CO2 O sea, se comporta un cartón mixto, pero compensado ¿Está claro? Una acidosis, que es una acidosis metabólica más acidosis de tipo compensatoria O sea, este paciente probablemente no haga nada ¿Por qué? Porque no es 30 segundos de los cargos y yo le hice una indicación Simplemente lo voy a hacer con la indicación desde el primer fondo O sea, en cierto momento yo voy a intervenir en otro momento no voy a intervenir a pesar del disturbio ¿De acuerdo? ¿Por qué voy a valorar? Porque al final de cuentas yo no voy a deportir un micabón de 19 No lo voy a intervenir en un A Y tampoco con un solo de 30 no voy a hacer nada Pero lo da igual Lo que voy a hacer es controlar el que me ponga Nada más, que eso se cometa solo Eso es lo que voy a hacer ¿Ok? ¿Y cómo está el oxígeno? La que está en 95 con un fluido de 23 O sea, también está normal ¿La saturación dónde está? Acá Noventa y seis por ciento Noventa y cinco, esa es la presión de oxígeno Saturación de oxígeno, ahí está Ahí viene, ahí está ¿La saturación de oxígeno noventa y seis por ciento? Ahí está ¿Ya? ¿Ok? O sea, normal Muy bien Otro gas ¿Hay más? Vamos Miren el pH 7.29 O sea, acidólico Eso está bajo O sea, es como... Y el... Y el... Y el picado que está en... Trece Perdón, trece no Trece Es carnaval Es carnaval No, no No, no No, no 50 millones Hay hasta 14.6 O sea, es una acidosi metabólica Esa es una acidosi metabólica Y la acidosi metabólica está haciendo que si os caiga ¿De acuerdo? Y empieza a ser... Probablemente tenga una acidosi respiratoria también Entonces, si calcula en el 12 esperado, multiplicando el picabonato por 1.5 más menos 8 Más 8 más menos 2 ¿Cuánto sale? Ya ven, ya ven, ya ven en el 10, ¿no? ¿Y ahí cuánto tiene? 25 Así es O sea, está en una acidosi metabólica Perdón, respiratoria Tratando de compensar a la acidosi metabólica ¿Pero sí está compensado o no? No está compensado Está descompensado 729 ¿Ok? ¿Fácil o no? Ahora, ¿cómo es el oxígeno? El oxígeno está en 88 Miren, con 32% de CO2 Con 0 O sea, él tiene la ley de integridad Porque a pesar de que sea de oxígeno El oxígeno no está normal Está en 88 A pesar de... Él tiene una gran diferencia O sea, es un paciente Le tiene un problema respiratorio Le está con la oxígeno Y está sin una acidosi metabólica Le está con la acidosi metabólica Y habla Pero está en esta oxígeno O sea Esa no está... Es un problema metabólico Consecuencia de una enfermedad respiratoria ¿Va? O sea, es como que yo hago una hormonía Y no voy a la sexo Con la hormonía ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo la gran diferencia Y la gran diferencia Me está indicando Que no es la pulmonada Después, en el cuadrito Se hicieron gradientes Alteradas De problemas pulmonares Ahí estoy indicando Que la gran diferencia Elevada ¿Por qué? Porque tengo una fracción De 32% ¿No? Y es un limano El masí metabólico De 88% ¿Está claro? Y fue un calcular La gran diferencia Exactamente El número ¿No? ¿Cuánto es? Y no estoy tocando Lo que es sodio y potasia Ni ese potasia Dos puntos ¿No es? ¿No? Hipocalemia ¿No? ¿No? Cuando el paciente Tiene potasio marco Hay que hacer Vente de potasio El potasio El potasio El potasio El potasio Si cuenta Está buena El paciente La hipocalemia Se ve ¿De acuerdo? Entonces El paciente Acuye hipocalemia Porque tiene 14.9 Entonces Si es una hipocalemia Más o menos Pero cuando el paciente Que tiene hipocalemia 1.1 1.2 Ese paciente Muere En ese ratito Entonces uno no se ha obligado Hacer este otro caso Una estrategia De una conducta terapéutica De resolver la hipocalemia Inmediatamente Realmente De un atuado al paciente Y le resuelve la hipocalemia En esos menús Si no Se muere Pero para eso Tengo que identificar la hipocalemia La hipocalemia O sea La puedo sospechar Porque de repente Está rítmico Porque tiene algún problema Mímico Propio de hipocalemia Pero la ratifico Cuando viene el examen Y ahí es cuando Comigo ¿Ok? Después miren Después ya no hay otra cosa más El cálcio está abajo No te pones el cálcio El cálcio está en El cálcio está en 5.7 Claro Está con 1.10 De 1.10 Abajo A 0.57 Que pone un poquito En el cálcio El cálcio El cálcio Lo que nos va a permitir Es que mejore La conciación muscular La seguridad El transporte Y eso Porque esas células Están sufriendo ¿Ok? Ahí sigo Y el producto Le vamos ¿De qué es? Empezamos con el cálcio Está vacío Y dije Que está bien No lo vamos Claro Y ahí ya es ¿Cuál es el metabólico del tipo de ¿Vos lo ponemos? ¿Vos lo ponemos? Miren Acá pH 150 Es alcalosis O tengo dos opciones O es una alcalosis metabólica O es una tosión ventilatoria Voy Antitagonal ¿Dónde me ganas? Ya Serían Por lo siempre ¿Cuántos son los? 25 Alcalosis Respiratoria Ah Ah No 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 O sea Primero es el C.O.O.S. Y yo alcalosis respiratoria ahora frente a esta alcalosis respiratoria que es el trastorno primario ¿cómo se compone mi labrador? si tengo alcalosis respiratoria que se tiene que el labrador que se ha bajado el labrador debería bajar miren mi labrador ¿dónde está el labrador? ha bajado, probablemente sea compensatorio así es, y mime el PH 750 o sea inclusive el problema es todo ese paciente probablemente esté hiperventilando ¿cómo está el oxigeno? 140, ojo 140 significa que le estoy dando demasiado oxigeno y miren la fracción de fila, 50% o sea que estoy cargando demasiado oxigeno al paciente que ya pasó y le sobró o sea yo no le voy a dar una fracción de 0.50 probablemente 0.30, 0.35 porque el oxigeno también es un medicamento y también fracción de oxigeno es como que estoy indicando un medicamento de exceso y tengo el reglamento de oxigeno ¿está claro? o sea tampoco es cuestión de sobrarse entonces ahí me está diciendo hay que bajar el oxigeno y al bajar el oxigeno debe bajar la PO2 la fracción de oxigeno en el 140 que no lo necesito llevar pues al 100% sino que lo tenga el 94, 25, 26, 27 ¿de acuerdo? y eso es lo que me está diciendo tengo que bajar la fracción de fila miren cómo está el potasio, el 2.2 de repente tengo que hacer un reto ahí miren el calcio 0.37 y el otro que está ¿qué más hay? después cuando acá agarra acidosis metabólica uno tiene que hablar si acidosis metabólica es ánion GAP positivo o ánion GAP negativo o sea ánion GAP con 100 ánion GAP eso lo vamos a ver con agar acidosis metabólicas porque el ánion GAP solamente funciona en acidosis metabólicas ustedes ven ahí abajo ánion GAP ¿de acuerdo? así es esa es lo que me dice importante pero eso solamente funciona en acidosis metabólicas el ánion GAP no se atinge de dónde vamos porque van a tener patología con ánion GAP normal y con ánion GAP elevado ¿de acuerdo? entonces eso le va a hacer y se le va a hacer y se le va a hacer un tratamiento tipo de patología metabólica ¿ok? ya usted está cambiado ya estoy metiendo ya la clínica así que pierde el desnudo de las cosas pierde el desnudo de las cosas o sea llegan a la defensa cuanto más rápido empiecen en eso aunque no tienen mucho conmigo cuando lleguen le va a hacer más fácil pero si perder la objetividad de hora que es porque eso uno porque no entiende por si se lo tiene ¿este es otro? 7.30 así no ¿de acuerdo? me voy al C2 cuarenta y uno te he llevado o sea respiratoria me voy al C2 ¿cuánto te he llevado el otro? 18 ¿dónde está? 18 ¿así o sí que está? y probablemente probablemente que sea más metabólico que el C2 probablemente no entiende de ver la historia ¿como usted lo sigue? con fracción de 40 0.4 su todo está en 90 o sea si hay un problema respiratoria o sea si hay un problema respiratoria porque hay una gradiente que no es respiratoria que da algo particular ¿de acuerdo? o sea se dan cuenta que tienen los datos además los dos datos que son exógenos son exógenos 147 calcio está bajo potásio está normal el problema es cuando uno tiene una o sea cuando uno tiene una hiponatremia solamente como conocimiento ¿no? si uno tiene una hiponatremia no la puede elevar súbitamente la tiene que elevar lentamente pues cuando la elevan súbitamente generan un problema neurológico irreversible y el paciente es todo entonces esta diferencia el potasio el potasio si hay que subirlo súbitamente por ser más resto de potasio ¡ah! le pusimos potasio pero el sodio no se puede hacer eso el sodio pone su pollita en su infusión que vaya despacito de poca producción porque si le meten en la huella del sodio la gente lo venga al otro lado no se mueve ok ¿ya se acabaron? ya ya ok ya vamos a revisar todas dudas preguntas preguntas no se cae no se cae no se cae no se cae no se cae